Yo creo que esto es lo mejor que he visto hasta el momento, creo que sí, porque el agua está increíble. O sea, era muy difícil que le ganara el agua en Suiza y bueno, esto creo que lo logró. Está impresionante. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Rod Herschbaum y bienvenidos al canal de Los Chibetes. Hoy les tengo un video un poquito diferente y les voy a enseñar cómo llegar al agua más precioso, no de Alemania, del planeta, esto. Ok, ese lado se encuentra en el Estado Federal de Baviera, ese es al sur de Alemania. Entonces, para poder llegar ahí necesitamos primero encontrar un punto de referencia, entonces la mejor ciudad es Munich. Ok, desde Munich lo que vamos a hacer es tomar un tren hacia la ciudad de Garmisch-Partenkirchen. Y bueno, entonces, llegando a Garmisch tomamos después un bus que nos lleva hasta el agua. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero que todo necesitamos una aplicación de celular. Entonces, vamos a la galería de aplicaciones, App Store o la Play Store en Android y buscamos la aplicación DB Navigator. Ok, es una aplicación de color rojo, esta. Entonces, con esa aplicación ponemos de dónde queremos partir, en este caso sería Munich, lo vamos a hacer acá en VU, vamos a poner Munich. Munich, y vamos hasta ICE, que es el nombre de este lado. Entonces, ponemos ICE aquí. Entonces, le damos Search y podemos obtener la información de cuánto tiempo necesitamos, que es alrededor de unas 3 horas y al más del precio, que son unos 22 euros. Ok, entonces, ¿por qué es tan importante este lago? ¿Qué tiene de especial? Bueno, simplemente, como han visto, es el lago más lindo de toda Alemania y probablemente del mundo. Es tan clara el agua que incluso se le dicen las Maldivas de Alemania. Ok, entonces, es un destino súper épico. Y además de que está a las faldas de la montaña más alta de Alemania, que se llama Suchspitze. Suchspitze en alemán significa punta o pico, y son casi 3.000 metros. Entonces, es impresionante estar desde ICE, nadando en un agua cristalina, y voltear a ver y ver los Alpes, que son majestuosos. Es de verdad de lo mejor que pueden ver en Alemania. No una ciudad, sino la naturaleza del país. Es espectacular. Y, por supuesto, yo en mi canal he hecho videos de eso. Entonces, si quieren, pueden buscar en la descripción mi canal, Rod Heshton. Y, en este caso hice un video de un dron. Entonces, volé un dron en todo ICE, y les voy a mostrar aquí las imágenes. Y es precioso. Es de verdad. Le puede explotar la cabeza de ver un lugar tan hermoso, tan bien cuidado, tan limpio, tan lindo. Y lo mejor es que es gratis. Es decir, hay que pagar 22 euros para llegar hasta el agua, pero la entrada, el agua en sí, es gratuita. Entonces, eso es genial. Y, además, se pueden hacer muchas actividades. Como pueden ver en el video, se puede navegar, se puede alquilar botes, se puede nadar perfectamente. No hay ningún tipo de problema con eso. Deportes con agua. Es decir, es precioso. Y, además, también hay un restaurante cerca. Y es precioso, de verdad. Y, si alguien gusta, puede incluso hacer senderismo, por supuesto, dentro del bosque. Pero, también puede utilizar el funicular y llegar hasta Zugspitze, hasta la punta de la montaña más alta de Alemania. Y, mientras está subiendo en el funicular, puede ver todo el agua desde arriba, que es impresionante. Y, al llegar a la cima de Zugspitze, por supuesto, puede comer una buena salchicha y una deliciosa cerveza, característica de Alemania y, además, puede ver todo el panorama, por supuesto, de lo que son los Alpes. Ya no solo Aipsee, sino también que se puede ver Austria e incluso montañas de Italia. Es decir, desde un solo punto en Alemania, puedes ver tres diferentes países. Alemania, Austria e Italia. Y las montañas son espectaculares. Si alguien va a Múnich, les recomiendo, de corazón, que busquen Aipsee. See, en alemán, el lago. Y, de verdad, vale la pena. 100% recomendado. Y, por supuesto, si gustan ver el video completo del drone volando en este lago, les voy a dejar mi canal en la descripción o se los voy a mostrar por acá. Ruth Herström. Y, por supuesto, me pueden seguir en Instagram si gustan. Y, también, un agradecimiento a César por la invitación a formar parte del canal y mostrarles este video. Y, como decimos en Costa Rica, ¡Pura Vida! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!